La tierra es la misma, el cielo es otro, el cielo es el mismo, la tierra es otra. De lago en lago, de bosque en bosque, ¿cuál es mi tribu? Me pregunto, ¿cuál es mi tribu? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu, o a la tribu de las ovejas negras, o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro, una tribu que está por llegar. Pero si he de pertenecer a alguna tribu, me digo, que sea una tribu grande, que sea una tribu fuerte, una tribu donde nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todo y siempre tengan un santo lugar. No hablo de una tribu humana, no hablo de una tribu planetaria, no hablo siquiera de una tribu universal, hablo de una tribu de la que no se puede hablar. Una tribu que ha existido siempre, pero cuya existencia está todavía por ser comprobada. Una tribu que no ha existido nunca, pero cuya existencia podemos ahora mismo comprobar. Contra la injusticia y la impunidad, ni perdón, ni olvido. La tribu que no se puede mostrar, no hubiera sido nunca, ni perdón, ni perdón, ni perdón, ni perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Las trompetas de Jericó Que no haya más sangre Nuestra bandera de la paz Que no haya más sangre Confíjense con humildad Les pedimos ya a todos que vayan subiendo Y al coordinador de nueve que no estuvo en la reunión de coordinadores Que le pregunto a otro coordinador que dimos Los demás autobuses que vayan subiendo Rocato, ya has perdido su lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!